La Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha da por iniciada este lunes, 23 de abril, la Semana de las Letras, que va a concluir el próximo día 26. Entre medias, numerosas actividades, desde exposiciones, cursos y talleres, hasta el acto académico, que se va a celebrar este miércoles al mediodía y que servirá para entregar los premios extraordinarios del curso pasado y para homenajear al que fuera primer decano de esta facultad, Félix Pillet. En el interregno entre la celebración del Día de Cervantes y la celebración de nuestro patrón, que es el día 26 de abril, que es San Isidoro de Sevilla, la facultad organiza una gran cantidad de actividades vinculadas, por supuesto, con el ámbito que nos caracteriza, que son las letras, en todos los aspectos, en todo lo vinculado con el mundo académico, de la historia, la historia del arte, la literatura, la geografía, el mundo de los idiomas, de todos los idiomas europeos y del árabe. Vinculado también a esta Semana de las Letras está el quinto premio internacional novelas ejemplares, que esta edición recae en el escritor cubano Evelio Traba por su obra, dos versiones de Fray Bernardino. Evelio Traba realiza un ejercicio de meta escritura con un notable juego de espejos narrativos, como ha señalado el jurado, donde referencia los entresijos del mundo literario a través de su protagonista, que es un escritor de éxito que ha caído en desgracia y que ha entrado en crisis de creación. Además, coincidiendo con el centenario del nacimiento del escritor manchego Francisco García Pavón, este año se ha convocado también una edición especial del premio novelas ejemplares, en este caso con temática policíaca, al que ya han concurrido más de 300 obras. De igual manera, la facultad volverá a convocar también el 38º Certamen Internacional de Poesía Juan Alcaide.